se acabaron las calendas para el famoso perro mazapán, les van a decir, ay eso que tiene noticia, bueno ya está siendo una noticia nacional e internacional, es importante esta noticia, por lo menos para nosotros en Oaxaca, si llama la atención, es un tema que ha tenido voces a favor y voces en contra y que ya se venía ventilando que podía darse esta situación, hoy se da, se la voy a leer rápido, anuncian que por cuestiones de seguridad, tanto para las personas como para el perro, para mazapán, no participará más en los eventos con motivo de las fiestas de Galaguetza 2019, ya lo vetaron a mazapán, lo corrieron de las fiestas de la Galaguetza a través de su cuenta de facebook, la asociación garras y patas conectando amor, dieron a conocer que mazapán, el perro que se hiciera famoso por bailar en las fiestas de la ciudad de Oaxaca, ya no participará en los próximos convites y calendas en el marco de la Galaguetza este, en días pasados el personal de la secretaría de turismo, uy se van a comer al secretario, ya de por si ya se lo comieron por pintor, ahora por este dejar fuera de las fiestas a mazapán, del gobierno del estado de Oaxaca, nos exhortó para no sacar al perro mazapán en los próximos convites del 20 y 27 de julio, que se realiza en la ciudad con motivo de las fiestas de la Galaguetza 2019, así se lee en la cuenta, o sea la secretaria de turismo les dijo, ya no mazapán ya no, y este, ahora vamos a ver las razones, por cuestiones de seguridad tanto para las personas como para mazapán se llegó al acuerdo entre la familia de este y nuestra organización, que no saldrá en estas festividades ni en ningún otro evento relacionados con esto de la Galaguetza 2019, se enoje quien se enoje, así de claro, este, y si se enoje el perro, verdad, los voy a morder, se pierda lo que se pierda, esto de que se pierda lo que se pierda, ahorita les voy a explicar por qué, ya que mazapán es un perrito que merece respeto a su espacio, a una vida tranquila y a disfrutar de sus paseos libremente en la ciudad, sin el acoso y atosigamiento como el que ha sufrido en las últimas semanas, lo que ya está ocasionando problemas de salud digestivos y de estrés manifiestan, bueno si ya están enfermando el perro, es que no todo mundo señores se quieren tomar la foto con mazapán, todo mundo anda ahí trayendo mazapán, lo acosan, lo siguen, pobre perro, de verdad, es todo un Luis Miguel de los canes, es Luis Miguel de los canes, estamos viéndolo en la imagen, mi queridísima Valeria Cruz, es un perro muy especial, platicaba yo con un creador de perros profesional y me decía que inclusive el perro es un perro muy fino y es muy muy raro que se encuentre un perro por el tipo de pigmentación en su cuerpo, que es un perro de tres tonos y que tiene, tiene ahí una, una, este, un origen de buena raza, y bueno es un perro que se volvió famoso porque sale a bailar en las calles, en la Gela Goetz, bueno en las fiestas de Gela Goetz, en las calendas, de por si la gente se casa todos los fines de semana y hace una calenda, entonces sale y baila y brinca, y muchas gentes han dicho si el perro lo que hace es querer atacar la pirotecnia, porque el perro brinca como queriendo morder la pirotecnia y bueno la gente cree que está bailando, otros creen que está bailando, y entonces ahí está ahí la controversia de si el perro está estresado y lo que quiere es parar la pirotecnia porque está desesperado y él va hacia la pirotecnia o si el perro está feliz y está bailando y entonces a muchos les hace gracia ver estos movimientos del perro, la música, este, brincando alrededor de las mujeres que bailan con sus faldas de colores, pero pues este mucha gente que se dedica a esto está desde hace mucho ya señalando que el perro no está feliz, que el perro lo que quiere es nulificar que esté esta pirotecnia tronando porque lo está lastimando, lo desespera y el perro por instinto lo que quiere es destruir esta pirotecnia, entonces pues ahí están, ahí están las voces, unas a favor, unas en contra, el tema es que Mazapán dicen ya se está estresando y la Secretaría de Turismo que de por sí no es muy afecta a Mazapán, esto se lo voy a confesar yo, pues tampoco este, yo creo que encontré una gran oportunidad, si es por el bien del perro pues a favor, a favor todo esto, lo que sí es que lo que a continuación lo voy a seguir leyendo es lo que ya rompe el equilibrio de todo esto, cabe recordar que Mazapán es un perrito callejero que se ha ganado el corazón no sólo de los huaqueños sino del mismo turismo, ya que año tras año no faltan los desfiles de la tradicional festividad y bueno pues ya dan el comunicado completo, no le voy a leer el comunicado, el comunicado puede encontrarlo usted en www.readmx.com.mx ahí vaya a leer el comunicado amplio y este del cómo fue publicado, lo que sí quiero ir rápido a una parte muy especial donde este están haciendo un señalamiento muy interesante están comercializando con el perro, están sacando playeras, llaveros, están haciendo este de hecho se ya se corrió por las redes una imagen donde en bardas así tipo grupero anuncian en una festividad de Mitla como espectáculo especial la presencia del perro Mazapán, entonces pues todo mundo se pone a pensar ya están negociando con el perro, ya están ocupándolo, ya lo están explotando, ya lo rentan para presentaciones o este o hay muchos vivales que están aprovechando su imagen para pues venderle a la gente la idea de que es Mazapán o que es algo de Mazapán, ahí está ahí le dejo a usted tiene la última palabra, lo interesante es que Mazapán se hizo famoso a nivel mundial, a nivel mundial de verdad no no habíamos visto un fenómeno así en Oaxaca hace mucho mucho tiempo, rebasó cualquier campaña oficial que es lo que no les gustaba mucho en turismo, Mazapán tenía más éxito que las propias campañas oficiales y Mazapán rebasó las fronteras, ahí dejamos el tema de Mazapán 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 Mazapán